Con el objetivo de fomentar la cultura del vino en la ciudad, así como posicionar a la bebida para que sea una digna acompañante de la vasta gastronomía oaxaqueña, del 31 de julio al 2 de agosto se llevará a cabo el segundo festival del vino en Oaxaca. Teniendo como sede al Museo Belver Jiménez, ubicado en la calle Mariano Matamoros, número 307, Colonia Centro, un total de 11 bodegas de vino y dos empresas de cerveza artesanal participarán en los stands, catas, conferencias, talleres y muestras. Estamos organizando este festival con más de 11 bodegas de vino, son bodegas que están en Coahuila, en Querétaro y en otros lugares, la intención es que nosotros podamos unir en un solo espacio a los expertos, los sommeliers y al público que esté interesado en la cultura del vino. Este es el segundo festival del vino en Oaxaca, el primero tuvo una afluencia bastante importante y en función a eso se creó algo que se llama Club del Vino, es un grupo de oaxaqueños, ahorita somos más de 100 personas, que estamos promoviendo y estamos activamente participando en eventos, catas, cenas, maridaje, degustaciones sobre vinos y porque es importante el festival del vino en Oaxaca, porque es una oportunidad de que todos los oaxaqueños puedan conocer acerca de esta bebida, que al final es una bebida que tiene que estar dentro de la cultura oaxaqueña. Con imágenes de Mónica Martínez para MVM Televisión, informó Metzli Beltrán.